hola hola bienvenidos a antojitos con minerva bueno este vamos a hacer ahora voy a hacer un elote solamente uno si les gustan pues hacen varios pero yo voy a hacer solamente uno lo voy a hacer frito pero lo voy a cortar a la mitad luego otra vez a la mitad a lo largo y luego otra vez a la mitad medio pero esta lo van a ver ahorita bueno para que sea más fácil lo voy a cortar primero a la mitad así y lo vamos a con un cuchillo grueso entonces lo voy a cortar así le voy a encajar la punta del cuchillo y ya lo vamos a cortar miren a la mitad acá para que lo vean luego otra vez a la mitad y luego otra vez a la mitad pero a lo largo ok bueno aquí ya tengo mi elotito uno a una rebanada de estas se recortó y bueno salieron unos chiquilines unos chiquitos así que lo vamos a freír acá para ustedes ver tengo el aceite ya el aceite es de acuerdo al elote que sea si es bastantito puede poner mucho aceite vamos a cortar todo el cuchillo vamos a cortar todo el cuchillo lo tiramos yo lo retiro ahora dejamos los papatines un papatines bien ya voy a un metro de distancia y ya si como es la primera vez que los hago ya si veo que me gustan entonces ya voy a hacer mucho y bueno ustedes ahorita que los pruebe les voy a decir que estarán ricos o no pero yo pienso que si yo pienso que si mira como están dorando vamos a ver que se vuelve un poco mas y ya nos va ay se vean que van a estar ricos no me quiero mover ahí pero ahí van ahí van ahí van hasta los chiquitos miren están quedando ganas vamos los dejamos el bulo que como por unos 4 minutos ya van a estar porque es un todo elote que los corte en rebanadas vinagadas así que ahí van voy a caer mientras lo que le voy a poner a los que necesitan el elote este no mas lleva tajin este no mas lleva tajin bueno este al gusto le pueden agregar tajin o y tambien valentina o zapatillo como gusten yo solamente le voy a agregar tajin y un poco de limon este le trae un limoncito este le va a hacer tajin y un poco de limoncito solamente le voy a agregar unas gotas vamos a ver si ya esta Yo creo que ya va a estar esto Yo creo que ya va a estar Como estaba caliente el aceite Pues se cocina muy rápido El elote es blandito Lo que yo quería era que se dorara Que se dorara un poco Parecen chicharroncitos A ver, a ver, a ver Lo vamos a poner Lo voy a poner en un plato Con una semilleta Para escorrir un poco la grasa Lo seleccioné rápidamente Lo ponemos acá Y así Luego los paso los platitos Nada más que vean que ya están dorados Como les gusten Ya los voy a sacar Vamos a ir sacando los más doraditos Miren 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 Parecen chicharrones como les dije Miren este otro Entonces vamos comiendo Con el plato Y sacamos todos los chiquitos Que había puesto Esta es la olla que utilizo Para creír Pues casi como Temadita Y aquí están mis chicharrones Chicharrones de elote Así lo voy a decir Chicharrones de elote Lo apagamos Y listo Y si parecen chicharrones Creanlas Y lo dejamos Miren Pueden hacerlas a todos los pequeños Si gustan Como se me cortaron Pequeñitos Así que Ya está Miren Se ven bien Como están quedando Ahora Ahora Los voy a Poner Ya que se escurren un poco Acá Miren Los voy a poner Aquí en un plato Ya que se hayan escurrido Un poco Ya Los voy a poner En este plato Ya Doraditos Así Un solo elote Fíjense bien Un elote Ahí está Listo Damos esto Le agregamos Un poco De limón Yo creo que Voy a hacer más Le agregamos Tajín Ese tajín Siempre No falta Yo creo que Nada más Tajín Miren 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 Yo creo que Nada más Tajín Sal ya no Porque el tajín Ya tiene sal Y ahora sí Déjame voltear A la cámara Y nada más Qué rico Yo por último Un chiquilín Listo Bueno Espero que les haya gustado Este video Nos vemos En el próximo Hasta pronto Adiós Miren